Oración de la Mañana Miércoles, 21 de junio de 2023 ¿Qué sería de mí, María, si tú no me hubieras amado e impetrado tantas misericordias? Si tanto me has amado cuando no te amaba, cuánto confío en tu bondad ahora que te amo Señor y Dios mío, te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal Active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos